Vamos con la bachata de una vez. Pero ya dándole, ya dándole, sembró Margarita. La bachata que vamos a bailar ir únicamente se llama Carita de no sé. Ay, mira, ¿quién es más inocente de los dos cuentas? Inocente pa' monó palomitas. Yo me voy a dedicar a este señor y a seducirlo en escena y que el mundo hable. Tan, 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 tan. Desde que nos entregaron el sobre y vimos que eran Kimberly y Yasmany. Ese también grandote. Y aparte, pues, son caribeños. Es que ese es el asunto, sobre todo. Yo creo que el evento más grande para nosotros está en nosotros mismos. Sí, mi función y mi intención es sorprender a los jueces. Es que me enamoró con su carita de inocente. Ella me enamoró. Es una blaga bien vestida. Ella me enamoró. Hace todo lo que pide. Ella me enamoró. Yo te digo que te amo. Que conmigo me tiene fe. Que aproveche de como es ganas. Me das lo que quiero. Aunque te vistas como ángel. No oficiar tiene esos trucos. Es por eso que hace tiempo yo vuelvo a sol. Yo vuelvo a sol. Ella no sabe lo que sé. No se puede conterer. Y las horas se nos van a besar. Yo te llevo así. Bella loca y diferente. La cafeína de mi corazón. Ella se me enamoró. Con su carita de inocente. Ella me enamoró. Es una diaga bien vestida. Ella me enamoró. Hace todo lo que pide. Ella me enamoró. Amoró. ¡Eh, Laura y Gabriel! ¡Qué belleza! A ver si con esa carita de inocente, que no los vi tan inocentes al final, logran conquistar al jurado. Laura, te vi muy sonriente, ¿eh? Que no se atrevan a decirte nada. Cristian, ¿tú qué opinas? Primero, quiero felicitarlos porque el avance, nuevamente, desde la semana pasada, que era la primera semana, a esta fue increíble. Laura, ¿tú dijiste algo? Voy a seducirlo en escena y que el mundo hable. No solo lo seduciste a él. A mí me tenía mirándote así, de verdad, lo que transmitías. Tú estabas concentrada en el baile, lo mirabas, había una conexión real. Y eso es lo que a mí me gusta del baile. Cuando en la pista son capaces de transmitirnos algo hasta acá. Y ustedes lo hicieron. Nuestra competencia es con nosotros, dijiste, Gabriel. Hoy, ustedes dos ganaron esa competencia. Muy bien. ¡Bien! Gracias, Cristian. Muy bien. Mariana, ¿tú qué opinas? Felicidades, Laura. Felicidades, Gabriel. Se creó una atmósfera hermosa. Hubo mucha sensualidad, porque esa es la bachata. Sensualidad. Te vi contenta. Te vi alegre. Creo que han tenido una gran evolución. Bien la flexibilidad. La pasaron bien. Me gustó muchísimo. Gracias, Mariana. Ada, te escuchamos. Te vi, Laura, disfrutarlo. Y eso era lo que quería ver en la pista de baile. Bravo, también te vi a ti mucho más controlado que la semana pasada en términos de gestos en la cara, que eso también está bien. Las líneas muy bonitas. Así que muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Arturado. Ahora nos queremos escuchar a ustedes cómo se sintieron esta noche. Mira, muchísimas gracias por sus comentarios. Es muy gratificante. Estamos trabajando todos por igual cinco horas diarias de ensayo que se dicen fácil. Y así como nosotros estamos ante el reto de parecer profesionales en la pista, creo que también hay un reto muy importante para los coreógrafos que nos están haciendo bailar. Y ellos están haciendo una labor impresionante, titánica, y creo que se está haciendo un ensamble muy bonito y poco a poco y sin cesar tenemos que seguir para adelante y seguir siendo mejores y vivir esta experiencia hasta donde nos toque llegar. Sí, sí, es que... Sí, sí, un aplauso, pero... Sí. Lo que está siendo increíble de todo este concurso es las relaciones humanas. Es decir, todos los concursantes son personas verdaderamente valiosas, son buenos seres humanos. Estamos teniendo allá afuera una hermandad muy rica. Lejos de sentirnos así como que estamos compitiendo en mala onda, es todo lo contrario. El que gane, que Dios me lo bendiga. Está muy rico. Y muchas gracias a ustedes por ser tan generosos. Gracias por hacernos sentir que tenemos que seguir mejorando. Sí, gracias. Gracias a ustedes, Laura y Gabriel. Y antes de saber el resultado del duelo entre Kimberly y Yasmani contra Laura y Gabriel, veamos los mejores momentos de sus presentaciones. Ahora sí, comencemos con la votación. Mucha suerte a todos. Le damos la palabra a la pareja de oro, Lorenzo. Bueno, primero que nada, impresionado con los cuatro. Kim, te quiero decir una cosa. Tú sabes quién eres y por qué estás aquí. Block out the haters. Tú, te aplaudo, te aplaudo tu valentía de estar aquí, la verdad, de todo corazón. Laura, oye, como que esas miraditas, como que sentí algo, no sé, como que me enamoró. ¿A qué? ¿Hay chance? No, no sé qué. Laura, hermosa, me encantó tu sensualidad, como bailaste. Ok, mi voto. Mi voto es para Borras y Laura. Eso, Lorenzo, gracias. Jessica, te escuchamos. Bueno, igualmente, felicidades a los cuatro. Creo que los cuatro subieron de nivel y los felicito a los cuatro. Lau ha sido una mujer que en estas pocas semanas es un bombón de persona. Te quiero, o sea, de verdad, eres un bombón de persona. Lo hicieron increíble, muy sensual, los pies y todo, todo perfecto. Kim, yo lo mismo. Yo te entiendo perfectamente el hate y te quiero decir oídos sordos. No veas las redes sociales, no leas nada. Es un humilde consejo que yo te podría dar porque tú estás preciosa. Tú podrías tener contratos millonarios allá afuera con marcas, con pasarelas, con millones de cosas y sin embargo decidiste estar aquí bailando, haciendo algo que no haces. Y eso te hace una ganadora y por eso en esta ocasión mi voto es para Kimberly y Jasmine. ¡Muy bien! ¡Eso! Y Jasmine, ustedes tienen un voto, vamos uno a uno, empate hasta el momento. Vamos con nuestro jurado, empezando contigo, Ada. Yo tengo que resaltar la evolución que han tenido de la semana pasada a esta y sobre todo el compromiso que tienen los cuatro de entregar todo en la pista de baile. sé que no es fácil, pero creo que la seguridad que tienen que tener en ese crecimiento como personas tenemos a veces que dejar a un lado lo que los demás piensan sino lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Así que eso es lo que queremos que nos demuestren en la pista de baile y que se olviden de lo demás. Yo voy a votar el día de hoy para que sigas estando segura de ti misma, Kim y Jazz. Dos votos para Kimberly y Jazz Manny, uno para Laura y Gabriel. Pero ahora vamos contigo, Cristiano. Los cuatro dieron lo que yo pedí el primer día, el mil por ciento. Salieron de su zona de confort, ensayaron, trabajaron duro. La única diferencia de los cuatro es que en una pareja yo vi conexión. Una mujer dijo yo lo voy a seducir y lo hizo. Por eso mi voto es para Laura y Gabriel. ¡Ay, Dios mío! Dos votos para Laura y Gabriel. Nuevamente un empate. Marianita, te toca ahora ti el desempate. Me toca ser la chica mala en este momento. Ya han dicho todos mis compañeros, ha habido evolución de las dos parejas. Hay más seguridad entre ustedes. Lo hicieron muy bien las dos parejas, pero yo me voy con Laura y con Gabriel. ¡Laura y Gabriel! ¡Felicidades! Son los ganadores de este duelo y siguen en el...